¡No vas! ¡No vas! Yo tengo que sacar, se manda ahí. No, espérate, espérate. Ya, espérate que ya se va a parar. Espérate. ¡Ven! ¡Ven! ¡No, ven! ¡Rápido! Venga, venga, venga. Estás al conjunto nuestro. No, Jonathan. ¡Jonathan! No. Así no es. Pero no, ayúdenlo. ¿Estás bien? Espérate, espérate. Mierda, señorita. No, no, está bien. Marica, lo volvieron mierda los hijueputas policías. No, hijueputas. ¿Qué es lo que aceleran los muchachos? ¿Para qué? No, lo reventaron, marica. Siéntate, siéntate un momento Ahora en el espacio Ahora en el espacio Siéntate un momentico Este es el gobierno Siéntate un momento ¿Alguien tiene más agua? ¿Alguien tiene agua? Agua, muchachos, una botella de agua Agua, muchachos, una botella de agua